Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar unos truquitos infalibles para evitar que se os sequen los limones. En el vídeo de hoy os voy a dar unos cuantos truquitos para conservar mejor los limones. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí casi siempre cuando abro un limón después se me queda seco. Bueno, eso me pasaba hace tiempo porque ahora ya sé todos estos trucos, los pongo en práctica también en mi casa y quiero que vosotros también los conozcáis. ¿Qué ocurre con los limones? Bueno, a veces es verdad que los podemos comprar a granel y comprar uno o dos cuando sabemos que los vamos a utilizar, pero en esos casos normalmente cuando los queremos utilizar no los tenemos. Y entonces, ¿qué solemos hacer? Pues comprar una redecilla, de esas que suelen venir varios limones o si los compramos a granel compramos más de los que sabemos que vamos a utilizar en ese momento y si no los utilizamos de manera continua, bien en la nevera o bien en el frutero, se nos acaban secando y al final se estropean. Cuando los limones se secan, especialmente si se secan por fuera la cáscara, nos limitan utilizar esa cáscara. El zumo lo siguen manteniendo. Estoy hablando ahora de limones enteros. Pero ¿qué ocurre cuando partimos un limón? Porque necesitamos una rodaja o porque vamos a hacer zumo, por ejemplo, de medio limón. ¿Qué hacemos con ese otro medio? Pues que lo metemos en la nevera, se nos olvida, se nos olvida, se nos olvida, se nos acaba secando, se acaba estropeando y ya no nos vale ni siquiera para extraer ni el zumo ni la ralladura de limón. Os he enseñado ya anteriormente a conservar medios limones congelados, que es algo súper útil porque podemos guardar esos medios limones que nos van sobrando para otra ocasión. Los dejamos descongelar y podemos aprovechar tanto la piel como el zumo en perfectas condiciones. Os dejo por aquí arriba enlazado el vídeo porque para algunos igual os resulta curioso. También hay otra forma de congelar los limones que todavía no os lo ha enseñado y que me podéis dejar en la cajita de los comentarios si os interesa, que es en forma de rodajas. Listas ya para utilizar, por ejemplo, para preparar esas deliciosas aguas infusionadas que os he enseñado también en otros vídeos a preparar, que nos hacen una jarra mucho más vistosa y a veces más apetecible que simplemente servirnos el agua sin más. Sobre todo consejo dedicado, ya sabéis, a todos aquellos que os cuesta mucho beber agua a lo largo del día. Bueno, el limón además, que también os lo he explicado en algunos otros vídeos, es una costumbre, el zumito de limón por las mañanas con un buen vaso de agua, es una costumbre que también se ha ido popularizando mucho en los últimos tiempos. Y aquí es donde vamos, pues con ese medio limón que nos va sobrando. Las personas que tienen por costumbre tomar el zumo de limón todos los días por la mañana antes del desayuno, seguramente no se les van a estropear nunca los limones, porque los consumen a diario. Pero aquellas personas que lo toman de vez en cuando, bueno, pues ese, como os he dicho antes, ese medio limón suele andar dando vueltas por ahí hasta que al final se estropea y acaba en la basura. Bueno, pero primero os voy a enseñar una comparación para que podáis ver. Aquí tengo dos limones bien fresquitos, recién comprados, y aquí tengo dos limones que llevan ya aproximadamente unas tres semanas en la nevera. Y ya veis como por fuera, especialmente, empezamos a ver que se van estropeando. Bueno, ¿cuánto tiempo nos pueden durar los limones en el frutero? En el frutero nos pueden durar perfectamente dos semanas aproximadamente hasta que empezamos a notar que se va secando la piel, que se va quedando como menos brillante y va perdiendo humedad. ¿Qué ocurre? Pues que es recomendable guardar los limones, si queremos que duren más tiempo, en refrigeración. Pero ya habéis visto como también se pueden empezar a secar, pues a partir de la tercera semana. Si queremos alargar un poquito más el tiempo de conservación, podemos meterlos en una bolsa de Zip y como siempre os recomiendo. Vamos a intentar sacar al máximo el aire, cerramos, dejamos siempre un huequito para terminar de extraer el aire y de esta manera nos van a durar al menos cuatro o cinco, yo diría que hasta seis semanas en refrigeración. Y ahora vamos con el limón cortado, el que nos va a sobrar, que es el que peor se nos puede conservar. Bueno, vamos a partir un limón por la mitad, que más o menos será lo que haríamos. Por ejemplo, si queremos exprimir, medio limón. Tenemos la mitad que exprimimos y ahora, ¿qué hacemos con la otra mitad? Primer truco. Vamos a coger un platito pequeño, colocamos el limón boca abajo para que no le dé el aire y lo llevamos a la nevera y nos va a durar muchísimo más tiempo. ¿Qué ocurre? Que además, como vamos a ver el platito y no lo vamos a dejar tan arrinconado, nos vamos a acordar mucho antes de utilizar este medio limón. Segundo truco para conservar el medio limón. Un trocito de film transparente, el primero ya habéis visto que va dedicado a todos aquellos que no os gusta consumir este tipo de plásticos, de manera que existen las dos opciones. Probablemente esta sería la más obvia. Cogemos el limón, lo sellamos bien bien para que no coja aire y de esta manera se nos va a conservar durante muchísimo más tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto siempre lo podemos ir llevando para un rinconcito de la nevera y a veces, como no lo vemos, se nos va a quedar ahí un poco apartado. Así que el truco del plato nos va a obligar a utilizar antes el medio limón. Y ahora vamos con otro tipo de corte. Ya no lo voy a cortar por la mitad porque en esta ocasión lo que quiero es sacar dos rodajitas de limón para ponérselo a mi vaso de agua. Un vaso que me voy a preparar con unas rodajas de limón, unas hojitas de menta y si tengo también unas rodajas de pepino. Bueno, pues aquí están mis rodajas para mi vaso y aquí está el limón que me sobra. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro? Pues vamos a intentar aprovechar este trozo un poco grande para que si hace falta lo podamos exprimir. Y aquí nos queda prácticamente medio limón. ¿Qué trucos podemos utilizar? Los dos que hemos hecho anteriormente o podemos pegar uno sobre otro y pincharle unos palillos. Con uno a veces suele ser suficiente. Si nos hacen falta dos, pues utilizamos dos. De esta manera evitamos que se nos seque la superficie de las dos partes del limón. Y aquí vemos la recapitulación de los tres métodos que os acabo de explicar para conservar los limones partidos. El más rápido y sencillo probablemente poner boca abajo el plato que nos va a obligar además a tenerlo más a la vista. Segundo método con film transparente bien cubierto. Evitamos la oxidación y que se seque la superficie. Y tercer método que creo que es fácil, rápido para conservar dos mitades de limón. Cuando hemos sacado por ejemplo unas rodajas, simplemente pinchando un palillo, sujetamos perfectamente las dos mitades y ya no se nos seca. Bueno ya habéis visto como realmente es muy muy sencillo evitar que se nos estropeen los limones. Y esto que lleva implícito, bueno pues que es uno de los pasos que tenemos que dar para evitar el desperdicio alimentario. Generalmente vamos dejando muchas veces en la nevera trocitos de verduras, un trocito de cebolla por ejemplo, medio tomate, un trozo de patata que no he puesto. Por eso os insisto muchísimo, yo creo que prácticamente todos los vídeos en los que utilizo alimentos pues como el calabacín, la cebolla, el puerro o las patatas. Os recomiendo que los utilicéis enteros, que no os obsesionéis mucho con las cantidades que se recomiendan en las recetas, que si son aproximadas tampoco pasa nada. Y de esa manera vamos a evitar muchísimo desperdicio. Segundo consejo que aquí también os lo he dado es congelar, congelar todo aquello que os sobre. Que no podéis evitar dejar media cebolla, congelarla y para la próxima vez ya la tenéis limpia, cortada y lista para utilizar. En el caso de los limones, como os he dejado enlazado al principio del vídeo, también tenéis la posibilidad de congelarlos para que no se os estropeen. O imaginaros que habéis comprado demasiados o que tenéis un limonero y queréis conservar la producción de limones que tenéis, que dan limones abundantes los limoneros, bueno, pues tenéis diferentes posibilidades. Y una de ellas siempre, siempre que os va a ayudar a mantener los alimentos durante mucho más tiempo es la congelación. Es un método, como os he dicho antes, infalible. Y este método, pues bueno, cuando sabéis que vais a utilizar de manera más o menos frecuente los limones, pues ese medio limón al final no le vamos a dar tiempo de que se estropee. Pero si lo vamos dejando por ahí perdido por la nevera, sin tapar y en cualquier sitio, segurísimo que se os va a estropear. También hay una práctica muy habitual que se suele realizar en muchas casas, meter medio limón suelto, sin cubrir, sin tapar, en la nevera para que absorba los olores. También en ese caso tenemos que tener en cuenta que ese limón después no deberíamos consumirlo, consumirlo, porque generalmente retiene humedad, a pesar de que parezca que se ha secado, y absorbe los mohos muchas veces, las esporas de los mohos, porque estamos dejando esa superficie del limón que tiene mucha humedad, bueno, pues para que ahí se vaya depositando pues esas porquerías que tenemos a veces por la nevera, que no nos damos cuenta, pero que existen. Con lo cual ese limón lo deberíamos retirar y lo deberíamos tirar bastante frecuentemente si la función es eliminar los malos olores de la nevera. Pero si los vamos a consumir, os recomiendo que utilicéis alguno de estos métodos que os he enseñado hoy, que seguro que os dan muy buen resultado. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y espero seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos.